hablar de igualdad porque el movimiento internacional Mi Voz Mi Decisión ha comenzado una campaña de recogida de firmas en toda Europa con la finalidad de blindar el derecho al aborto frente a las amenazas de retroceso. Ese es el anuncio, el asunto que traemos hoy a nuestra sección de cada martes con nuestra compañera delegada de Igualdad de RTVE Canaria, Noemí Galván Noé. Muy buenos días. ¿Qué tal Marta? Buenos días. El objetivo de esta campaña es lograr un millón de firmas que son necesarias para presentar ante la Comisión Europea en una iniciativa ciudadana europea, la equivalente más o menos a la iniciativa legislativa popular en un parlamento de Canarias. Una de las dos portavoces de este movimiento en España, la conocemos bien porque ha sido directora del Instituto Canario de Igualdad y también es divulgadora y como decimos junto con la periodista Cristina Fallaraz, una de las dos portavoces en España de este movimiento. Kika Fumero, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Buenos días, Noé y buenos días, Marta y a todo el equipo. Encantada de saludarte, Kika, con esta campaña internacional que se está divulgando en todo el mundo y lo fundamental es siempre reconocer que a pesar de toda la historia de los derechos humanos, nunca se pueden dar por sentados los avances, siempre hay amenazas de retroceso como es en este caso. Pues sí, desde luego, no tenemos más que mirar a nuestro alrededor y a países como por ejemplo Italia, donde la ultraderecha ha llegado al gobierno nacional y lo primero que una de las primeras políticas públicas que ha llevado a cabo es permitir que los asociaciones antiabortistas entren en las clínicas donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo y sometan a las mujeres prácticamente a torturas, porque en una situación de ese tipo en donde quieres interrumpir el embarazo voluntariamente y te someten a escuchar el latido de un feto o te mandan a tu casa para que tengas tres días de reflexión como si no reflexionáramos nuestras propias decisiones, pues se puede llamar tortura. Y esto es lo que pasa en Italia, pero si miramos aquí en España no estamos muy lejos de esa realidad, es más, estamos viviendo esa misma realidad porque si bien es cierto que tenemos una muy buena ley, mejorable como todas, pero tenemos una buena ley en materia de derechos sexuales y reproductivos, las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas y en muchas comunidades autónomas se están dando dinero público a grupos antiabortistas permitiéndoles que entren en las clínicas y sometiéndoles a las mujeres a lo mismo. Y las mujeres se están teniendo que desplazar aquí en España de unas comunidades a otras para acceder a su derecho al aborto. Y sin ir más lejos, hace poco el Tribunal Constitucional incluso tuvo que fallar en contra de las prácticas que se llevaban a cabo en la ciudad de Murcia precisamente porque una mujer tuvo que desplazarse a otra ciudad para acceder a su derecho al aborto. Es decir, que lo que está pasando en el resto de países también lo tenemos aquí en España y tenemos que estar en alerta e ir por delante por lo que pudiera pasar si llegan al gobierno central. Estamos además en un horizonte temporal determinado, importante, crucial. Tenemos elecciones europeas en el caso de España. La votación será el 9 de junio. Obviamente hay una amenaza que está ahí, la entrada de la ultraderecha en más países en este Parlamento Europeo y el temor de los colectivos feministas en este caso de que esa tendencia que ha ido marcando la ultraderecha en tantos países se puede ir consolidando a nivel europeo. Desde luego, ese es nuestro gran temor y por eso nuestro propósito de alcanzar el millón de firmas necesarias para toda la iniciativa ciudadana europea en el menor tiempo posible y nos hemos marcado como plazo límite en principio las elecciones europeas precisamente por la amenaza a día de hoy del avance de la extrema derecha. De la derecha y de la extrema derecha porque la derecha hoy en día que pacta con la extrema derecha también es extrema derecha. Y lo primero hemos visto y estamos viendo cada día cómo lo primero de las primeras políticas que llevan a cabo es privarnos y tocar nuestros derechos sexuales y productivos y en concreto el control de nuestros cuerpos. Esto es algo a lo que venimos asistiendo de toda la vida desde el feminismo y vemos cómo lo primero que tocan son nuestros derechos sexuales y reproductivos. Lo primero que se quieren hacer es con el control de nuestros cuerpos y la manera de hacerlo es entre otras prohibiendo o restringiendo el derecho al aborto. Un derecho de más que si no lo tuviéramos pues nos somete a una mayor vulnerabilidad, a una mayor pobreza y a mayores obstáculos a la hora de desarrollar nuestros propios planes de vidas personales y también nuestras carreras profesionales. Desde luego. Kika, ¿cuáles son las peticiones concretas que se hacen desde el movimiento Mi Voz Mi Decisión? Bueno, son cinco puntos fundamentales. Tenemos que tener en cuenta que el aborto, los derechos sexuales y reproductivos entran dentro de las llamadas competencias de apoyo por parte de las instituciones europeas. Es decir, son competencias, son una materia en la que legisla y regula cada país y tiene la competencia cada país solo. Pero la Unión Europea sí puede apoyar mediante programas plurianuales dotados desde luego de financiación de presupuesto económico. Lo que pedimos es que en países donde el aborto está prohibido, como por ejemplo Malta, donde está prohibido totalmente, es decir, incluso en casos de violación, pues que en estos países las mujeres puedan desplazarse a países cercanos de manera gratuita, es decir, que se le cubran todos los costes para acceder al aborto y luego el retorno a su lugar de origen. Que en países donde es legal pero no gratuito, como por ejemplo es Croacia o Austria, pues sea gratuito y esté financiado por la Unión Europea mediante estos programas. En otros países donde, aunque es legal, hay un difícil acceso al aborto, como por ejemplo Italia, porque en Italia es legal pero ya vemos las políticas que se están llevando a cabo y también en algunas comunidades o en más de las que quisiéramos en España, pues en estos países se asegure y se garantice por parte de las instituciones europeas que realmente sea accesible y por supuesto gratuito. Luego que en los colectivos de mujeres más vulnerables, hablamos de mujeres migrantes, mujeres en situación de asilo o demandantes de asilo, mujeres romaníes, etcétera, pues que también haya una, se garantice el aborto seguro y gratuito para estas mujeres. Y aquí cuando decimos seguro también es garantizar que se rompen las barreras del miedo por parte de estas mujeres, por ejemplo, que en situación administrativa irregular, como vulgarmente decimos sin papeles, pues a ser deportadas o repatriadas, es decir, que se garantice ese derecho sin por supuesto ser ni reportadas o repatriadas. Y por último, pues que el último punto de la última solicitud o petición o exigencia es que sabemos que hay una serie de límites en los que, gestacionales digamos, en los que las mujeres puedan acceder al aborto. Por ejemplo, en Portugal es de 10 semanas la interrupción voluntaria del aborto. Aquí en España son 14 semanas la voluntaria, es decir, luego hay una serie de circunstancias en las que se puede abortar evidentemente más avanzada la gestación. Aquí son 14 semanas, en Francia son 16, en los Países Bajos son 24 semanas. Bueno, pues que si una mujer en Portugal está en la semana decimosegunda, por ejemplo, pues que pueda venir a España a practicar, a acceder al aborto. En España, si está la semana 15, pueda ir a Francia y así sucesivamente. Estos son los cinco puntos fundamentales que exigimos en la iniciativa ciudadana europea. Kika Casilla, para terminar, ¿cuántas firmas llevan y dónde podemos firmar? Las firmas que llevamos, las exactas no sabemos. A nivel europeo, pasamos ya a las 200.000 en dos semanas. Es una cifra bastante muy buena. Además, estamos recibiendo mucho apoyo en toda la Unión Europea y también en España, de sindicatos, de plataformas colectivas y federaciones feministas, por parte del mundo de la cultura también. Y donde pueden firmar es entrando en la red social, en el Instagram mismo de Mi Voz, Mi Decisión. Y ahí en nuestra bio tenemos el enlace. Si no, en Mi Voz, Mi Decisión en Google y van a acceder al blog donde lo primero que te encuentras es firma y ahí también clicas y tienes el enlace. Así que animamos a que juntemos nuestras voces porque, como siempre, juntas ya hemos demostrado que somos imparables y creo que se nos va la vida en ello porque nuestros derechos están en juego. Desde luego que sí, Kika Fumero. Como siempre, gracias, un abrazo y estaremos pendientes del resultado de esta campaña. Un saludo. Buenos días. Un saludo y un abrazo a todos ustedes. Gracias. Bueno, pues estaremos pendientes, como decíamos, de esa campaña con ese temor en el horizonte temporal también de esas elecciones europeas y todo lo que pueda suceder a partir de entonces. Bueno, veremos qué sucede. Invitamos a nuestras espectadoras también a participar de esta iniciativa. Noe, gracias. Hasta luego. Chao.